Abramos nuestras mentes a Dios, invitando a su Espíritu Santo a entrar en nuestras vidas y enfocarnos en las prioridades de la fe. Bienvenido a los 10 días de oración. Tema de hoy, el peligro de estar ocupados en la obra de Dios. Muy bien, bienvenidos y muy agradecidos de que nos acompañen en este segundo día de nuestros 10 días de oración. Realmente estamos emocionados porque cada uno de ustedes puede ser parte de estos 10 días de oración. Les saluda Andy Esqueche, pastor en Texas, en los Estados Unidos, y estoy aquí junto con Daniel. Por favor, Daniel, preséntate tú mismo. Bueno, también un gusto poder estar junto a ti, pastor Andy, aquí desde Medellín, Colombia, desde la Corporación Universitaria Adventista. Felices de disfrutar juntos de estos 10 días de oración y comenzar este segundo día con temáticas tan interesantes este año. Así es. Así que antes de ir avanzando acerca de nuestro tema del día de hoy, por favor, quiero pedirte tres cosas especiales. Que tú puedas darle like a esta publicación para que sobresalga sobre el resto de publicaciones y pueda ser beneficio para otros. Segundo, que tú puedas comentar desde dónde nos estás viendo, desde dónde estás tú. Yo estoy aquí en Texas, Daniel está en Colombia y tú desde dónde estás, de dónde nos acompañas. Por favor, ponlo aquí en los comentarios que nosotros queremos saber acerca de eso, orar por ti también, porque junto con tu comentario, junto con tu lugar de donde nos acompañas, también queremos saber tu pedido de oración para hablar juntos en este día. Y sobre todo, el tercero es compartir. Así que comparte esta publicación con tus amigos, con tus hermanos, con tus compañeros de trabajo, con tus enemigos. Compártelo con todo el mundo. Así que vamos a iniciar nuestro tema del día de hoy, que de paso tiene un título muy especial. Para aquellos que están preocupados, ocupados en las cosas de Dios. El peligro de estar ocupados en la obra de Dios. Es el tema para el día de hoy y nuestros diez días de oración que tienen que ver con prioridades de la fe. ¿Y cuál es el texto que nos acompaña en esta mañana, Daniel? Así es, el texto es Marcos 6, 30 al 32, que dice entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían de manera que ni aún tenían tiempo para comer y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. ¡Guau! ¡Qué texto, qué texto! Yo puedo rescatar algunas partes de lo que has leído y de repente para los que nos están viendo también, si tienen algún comentario sobre el texto, por favor escríbanlo aquí abajo. Qué interesante es que vinieron tan animados los discípulos de lo que habían hecho, que fueron a Jesús y Jesús, después de escucharlos, los llevó a descansar. ¿Cuántas veces al año haces vacaciones, Daniel? Bueno, dos mayormente, tal vez ahí ahora, digamos en la última parte del año y en la mitad de año mayormente. En Colombia es diferente a Argentina, donde soy originalmente, pero más o menos siempre ahí, ¿no? Julio, diciembre, más o menos son las fechas de las vacaciones. A mí me llama la atención porque uno cuando realiza la obra de Dios, como que quiere más, ¿no? Como que le gustó tanto que dice, bueno, ¿y ahora qué más viene? ¿Qué más viene? ¿Qué más viene? Y uno creía que Jesús le iba a decir, bueno, ahora vamos a otro lugar y demás. Y les dice, no, tranquilos, descansemos. O sea, me llama poderosamente la atención ese versículo porque nos muestra a un Jesús que tiene tres años y medio, ¿no? Para hacer toda su obra y uno dice, también tenía que descansar, ¿no? Porque si el ser humano no descansa y trabaja simplemente a veces puede dar más de lo que en realidad tiene. O no alimentarse tanto para dar y finalmente puede hasta secarse uno mismo, ¿no? Yo creo que durante esta época en la que vivimos se ha acuñado una frase, una frase que hace que nosotros vivamos esa frase. Que cuanto más ocupados estemos, vamos a ser más respetados o más respetados seremos. No por el hecho de que nosotros hagamos tantas cosas podamos nosotros alcanzar respeto. Mira, yo me acuerdo de hace, no mucho tiempo, no mucho tiempo, hace poquito tiempo nada más cuando era adolescente. Iba a la iglesia y me acuerdo que iba con mi guitarra. Llegaba yo del trabajo que tenía, llegaba casi, casi para uno de los cultos de la semana y llegaba con mi guitarra y el músico, el pianista también. Y estábamos ahí juntos para empezar el culto de esa noche. Y yo pensaba que por estar haciendo tantas cosas en la iglesia, pues obviamente estaba haciendo las cosas para Dios y pensaba que estaba bien. Es como si uno sintiera que algo está pagado, ¿verdad? Que estoy pagando mis delitos, mis pecados por estar participando demasiado. Pero cuando leemos este texto, tal parece que no, la preocupación de Dios es, no es que hagamos tantas cosas, sino que hagamos solo una cosa, que es la de descansar en nuestra alma, de hacer las cosas por Dios descansando. ¿Cómo podríamos mezclar eso? No sé cómo, pero Dios nos enseña que es importante tomar un descanso para nuestra vida. Así es, y probablemente nos están mirando personas que dedican muchas horas de su día a las cosas de Dios, a veces porque trabajan directamente para la iglesia o algunos que no, ¿no? Y que dicen, bueno, esta es la manera de conectarme con Él, ¿no? Pero cuando las situaciones difíciles llegan a nuestra vida, ahí nos damos cuenta que a veces hemos trabajado tanto en la obra de Dios y no conocer tanto al Dios de la obra, ¿no? Y quedarnos como diciendo, bueno, ahora, Señor, ¿qué hago? Sé hacer esto, sé hacer lo otro, hice tanto por ti, pero no tener una conexión real, ¿no? La Biblia lo menciona, hicimos esto, hicimos lo otro en tu nombre, y Jesús les va a decir, no los conozco, no sé quiénes son ustedes. Dedicaron mucho tiempo a trabajar para mí o aparentemente para mí y en realidad nunca tuvimos una verdadera conexión, ¿no? Y creo que tiene que ver con eso que estamos hablando estos días y es la prioridad de poner a Dios en el lugar correcto. Nuestro primer trabajo en realidad debería ser conectarnos con el Dios de la vida, ¿no? Pero aún así hay gente que dice, bueno, prefiero empezar a trabajar, a trabajar, a trabajar para Dios incluso, como era esto que estamos hablando de los peligros de trabajar para Dios y descuidar la conexión con Él, ¿no? Es tan simple, pero el enemigo aún en eso nos puede perjudicar, ¿no? Qué interesante lo que tú estás diciendo porque estás diciendo que hay una parte importante de conectar con Dios, ¿verdad? Entonces, uno de los peligros de repente de hacer el trabajo de Dios, de repente de hacer muchas cosas pensando que estamos ocupados en Dios, es perder la conexión con Él, ¿verdad? Ese es uno de los peligros. ¿Qué otro peligro nosotros podríamos encontrar cuando estamos trabajando o pensamos que estamos trabajando para Dios? Bueno, nos podemos desgastar, ¿no? Desgastarnos físicamente, ¿no? Los dos fuimos directores de jóvenes en Sudamérica, ¿no? Y uno dedica muchas horas, ¿no? Para ir de acá para allá a un evento, el otro evento. Y a veces físicamente, si uno dice, no, somos seres humanos normales, uno tiene que volver y descansar, ¿no? Y a veces hay gente que te viene a pedir más cosas y más cosas y más cosas y uno tiene que aprender. Una de las palabras que por lo menos a mí me cuesta mucho y me lo recuerda mi esposa siempre es decir no, a ver, no. No, porque a veces uno está diciendo, bueno, Dios me va a dar la fuerza y sí, pero tenemos un cuerpo y Él lo dio y también nos dio la posibilidad de administrarlo correctamente. Y Él nos va a pedir cuenta también no solo por lo que hemos hecho por otros, sino por nosotros mismos, ¿no? Entonces, mantener ese equilibrio es un desafío para todos, para aquellos que nos dedicamos 100% a la obra dentro de la iglesia y aquellos que tal vez dedican muchísimo tiempo también, aunque tienen su trabajo afuera, pero dicen todo el resto lo dedico para Dios, para Dios, para Dios y no me conecto con Él, ¿no? Creo que ahí está eso de María y Marta, ¿no? Que siempre nos cuentan de una que estaba tan ociosa por todas las cosas que, perdón, tan ahí ocupada, ¿no? Por las cosas que tenía que darle a Jesús y la otra que se sentó a sus pies para escucharlo, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿quién está mal? ¿Cuál es la que está peor ahí o la que está mejor? Y uno puede decir, María, movete un poquito. Y en realidad Jesús le dijo, bueno, María eligió la mejor parte que no le va a ser quitada, ¿no? Que es estar al lado de Jesús, escuchar a Jesús, ser discípulo de Él, ¿no? Tremendo. Entonces estamos hablando de no desconectarnos con Dios porque uno de los peligros es perder esa conexión. Segundo es el desgaste, que nosotros estemos desgastando todo nuestro cuerpo, nuestro ser, nuestra parte física, nuestra mente y perdamos esa conexión tan vital con Dios. Y una tercera cosa de repente es que vivimos muy a prisa. La prisa es el enemigo de cualquier relación, incluso de las relaciones amorosas, ¿no? Porque hay jóvenes, como tú la mencionábamos, sí, director de jóvenes, hemos visto a los jóvenes en todas las partes de la vida en las que están tan apresurados porque, ay, me quiero casar, quiero estar con alguien, quiero unirme a alguien. Están apresurados por algo que debe llegar en su momento, en su tiempo y a veces resulta ser que la prisa puede ser el mayor peligro para cualquier relación. Al final tiene la persona que quería y ahora quiere otra diferente y al final la mente va buscando más y más y más porque se acostumbró a vivir con prisa. Por esa razón, yo creo que también uno de los terceros peligros podría ser la prisa, el apuro, la desesperación. Eso demuestra que no hay esperanza, no hay confianza y lamentablemente la prisa puede destruir el amor. Así que esta podría ser una de las características también acerca de los peligros de trabajar en la obra de Dios, en la obra de Dios. Bueno, a mí me llama mucho la atención esa, perdón, la estrategia de Dios en una de las guerras del Antiguo Testamento cuando decía estar quietos y ver lo que voy a hacer, ¿no? Cuán difícil es para el ser humano dejar que sea Dios quien actúe simplemente, ¿no? A veces parece que todo lo tenemos que hacer nosotros y no lo hacemos. Es como que, ¿y dónde está nuestra verdadera dependencia de Dios? También se nos habla de que tenemos que hacer todo de nosotros para esperar todo de Dios, pero cuando Dios dice, descansa, quieto, quédate quieto que yo voy a hacer la obra, me llama mucho la atención, ¿no? A mí me gusta hablar de que nosotros muchas veces estamos esperando algo de Dios, ¿no? Estamos como en la sala de espera de Dios. Y aprendí a partir de diferentes situaciones, tal vez la más importante, un milagro que Dios tuvo que hacer en la vida de mi bebé, de mi hijo, que cuando nosotros estamos esperando un milagro de parte de Dios, Dios también está en nuestra sala de espera esperando por nosotros para ver cómo vamos a afrontar la decisión que Él va a tomar, ¿no? Cuando nosotros le habilitamos a Él para actuar y decimos, bueno, ahora realmente quiero ver qué es lo que vas a hacer, es cuando nosotros realmente entendemos. A veces simplemente oramos para decirle a Dios, tienes que hacer esto, esto, esto y esto, y entonces lo que estamos haciendo es dándole indicaciones al Dios del universo como que no supiera lo que es mejor para nosotros, ¿no? Pero cuando nosotros descansamos en Dios es cuando le decimos, Señor, no sé cómo lo vas a hacer, pero te habilito a actuar. Y cuando tenemos esa forma de ver las cosas y nos quedamos quietos esperando lo que Él va a hacer, también de alguna manera vemos su obra en nosotros, ¿no? Así que quedarse quietos, descansar muchas veces parece como que es algo negativo en contra de este mundo que nos invita, como decías, a ir a hacer cada vez más, 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 Dios nos invita a ese descanso, ¿no? Porque sabe que nos ayuda mentalmente, espiritualmente, físicamente, socialmente, porque somos personas integrales, ¿no? Y si hay una parte que está descuidada, el resto también lo estará, ¿no? Así es, de repente estamos hablando aquí solo algunas partes de los peligros, pero alguno de nuestros amigos que están conectados aquí en esta oportunidad puede tener alguna otra apreciación. Por favor, déjalo aquí en los comentarios, apreciamos mucho de que tú puedas, así como estamos hablando los dos, también compartir con nosotros lo que estás pensando, lo que está pasando en ti, alguna pregunta especial. Aquí tenemos un equipo que está escribiendo esos pedidos de oración y también teniendo en cuenta tus comentarios para orar por ti, para ayudarte, para darte el mejor consejo que Dios pueda darnos para ti. Y antes de ir terminando, ¿cómo podemos descansar? ¿Cómo podemos descansar? Mira, yo me quedo impresionado de que Dios siempre nos enseñó el descanso, porque cuando creó Adán y Eva, lo primero que pasó fue descansar, ¿verdad? Vino el sábado y Dios los llamó a descansar para ser bendecidos, para ser separados, etc. Dios llama al hombre para descansar y todas las semanas lo recordamos porque al llegar el sábado recordamos que tenemos que descansar del trabajo. Es más, los días en la Biblia se cuentan de noche, de tarde y mañana, de tarde a tarde. Y lo primero que acontece es la noche y la noche, como decía mi madre, la noche es para dormir. La noche se descanse. Entonces, en todo tiempo Dios siempre ha marcado que el descanso es importante. Pero, ¿cómo tomar esa responsabilidad de descansar? ¿Cuál sería uno de los pasos importantes para tomar esa decisión? Bueno, yo creo que lo primero es saber que no somos máquinas, ¿no? Que somos seres humanos y que nadie puede vivir muchos días sin dormir, ¿no? Está comprobado que uno está 3, 4, 5 días, dependiendo, sin dormir, termina afectando su sistema inmunológico y cualquier cosa que anda dando vueltas te termina destruyendo, ¿no? Entonces, lo primero es decir no somos máquinas y lo segundo tiene que ver con esto que es Dios nos pedirá cuentas de eso, ¿no? De cómo nosotros organizamos nuestro tiempo. Miraba, hay una cita del deseado de toda la gente en la página 327 que dice Ellos habían consagrado todo su corazón a trabajar por la gente y esto agotó su fuerza física y mental. Y era su deber descansar. Su deber, ¿no? Entonces, creo que uno tiene que decir, bueno, ¿cuál? He trabajado tanto, sé que tengo que descansar. Es mi deber, de parte de Dios, es mi deber descansar, ¿no? Y el descanso no tiene que ver con, bueno, voy a ver películas, me voy a tirar a dormir simplemente, sino volver a recobrar fuerzas de Dios, ¿no? Hay una parte en la Biblia que me gusta mucho cuando Jesús pasaba en el monte, ¿no? Orando y bajaba en la madrugada como para bendecir a las personas, ¿no? O sea, la conexión con Dios nos fortalece tanto que nos ayuda a encarar las cosas de una manera diferente. Por lo menos a mí, siempre después de los eventos, es como que uno o dos días después no existo para nada, ¿no? Todo me irrita, ¿no? Todo es así, entonces uno necesita descansar. Creo que Dios nos creó de esa manera para poder tener descansos semanales, anuales y, bueno, especialmente también en su presencia. De verdad que hay mucho que hablar sobre esto, pero para aquellos que quieren conocer un poco más, aquí en la descripción y en los comentarios de esta publicación, usted podrá encontrar el link para encontrar los materiales necesarios y estudiar por usted mismo los temas que estamos tocando en esta mañana. Sin embargo, ahora vamos a tener este momento para los motivos de oración. La iglesia tiene motivos mundiales de oración y vamos a resaltarlos en esta mañana. Yo estoy seguro que tú también tienes motivos de oración, así que ponlos en los comentarios de esta publicación. La primera de ellas tiene que ver con la súplica por el bautismo diario del Espíritu Santo. Es cierto que hemos sido bautizados una vez, pero cuán necesario es pedir el Espíritu Santo diariamente. ¿Cuál sería otro de los pedidos de oración? Bueno, la otra tiene que ver con ese primer pedido y es pedir que la lluvia tardía del Espíritu Santo nos permita participar en la obra que nos ha encomendado hacer antes de su regreso. Que sea su obra a través de nosotros y no nuestra obra a través de nuestro propio esfuerzo. Ese es un pedido muy importante también. Otro pedido sería el de que Dios nos pueda enseñar a cómo amar a nuestras familias. A veces trabajar en exceso hace que nosotros pensemos que sí, lo estoy haciendo por mi familia, porque traigo dinero, porque traigo cosas, traigo alimentos, etc. Y pensamos que estamos amando a nuestra familia. Entonces, que nuestro pedido en esta oportunidad también sea que Dios nos enseñe a amar a nuestra familia, que podamos ser buenos discípulos de Dios, amando a nuestros hijos, abrazando a nuestros seres queridos. Así es, y también podríamos sumar el pedido de pedir sabiduría a Dios para hacer lo que su palabra nos pide, ¿no? Poder poner a la Biblia realmente como una regla de fe y de práctica en nuestra vida. Y un último pedido sería uno importante, así como Daniel lo mencionó, sobre una cita que leyó en el libro El deseo de todas las gentes. Cuán importante es que nosotros podamos leer estos libros escritos por Elena de Juay, con la inspiración que Dios le dio, con los consejos necesarios para nuestra vida. Así que uno de los pedidos sería que podamos apreciar las instrucciones que encontramos en estos libros preciosos que podemos nosotros tener al alcance y poder leer. Entonces, vamos a orar, vamos a orar esta mañana, no solo por estos pedidos, también por aquellos que tú estás poniendo aquí en los comentarios de las redes sociales. Y Pastor Daniel, por favor, acompáñanos a orar en esta oportunidad. Claro que sí. Querido Dios y Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre Señor, gracias porque nos amas, gracias porque nos has permitido tener este espacio en estos 10 días para reflexionar en nuestra vida. Y seguramente del otro lado tenemos personas que han dedicado mucho tiempo de su vida a diferentes cosas, pero también a ti y a veces también se han desgastado física, mental, espiritualmente. Ayúdanos Señor a conectarnos contigo y recibir la fuerza diaria que necesitamos. Y también saber que somos personas, somos seres humanos creados por ti con necesidades, con debilidades y que si nos desconectamos de ti, a pesar de que estemos conectados con tu obra, muchas veces podemos cometer errores. Por eso te pedimos el bautismo del Espíritu Santo, que pueda ser Él quien nos motive y a través de su poder podamos ser canales para bendecir a otros. Danos sabiduría para seguir tus orientaciones en tu palabra, en el espíritu de profecía, en los libros que fueron escritos Señor para nuestro beneficio también. También dejamos en este momento los pedidos que se están mencionando en los comentarios, personas de diferentes partes del mundo que también dedican este espacio para encontrarnos y para mostrar nuestra dependencia de ti. Ayúdanos en este día, en cada acción que realicemos, que seas tú lo primero y lo más importante. Nos encomendamos en tus manos de amor y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, se nos terminó. Sí, se pasó el tiempo muy rápido, pero queremos invitar a nuestros amigos también el día de mañana porque estamos en los 10 días de oración y hoy apenas es el segundo día. Así que mañana estaremos en el tercer día con el título La bendición de esperar aquí en nuestros 10 días de oración acerca de prioridades de la fe. Gracias, Daniel, por acompañarnos. Nos podemos despedir. Nos vemos mañana, entonces. Hasta el día de mañana. Hasta mañana, Daniel. Que Dios te bendiga. Adiós. 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 Adiós.